Este miércoles en horas de la mañana, personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo llegó hasta la Feria Escolar Educa 2023 para obligar a los comerciantes a no abrir los 90 puestos instalados al costado de la concha acústica. Ellos aseguraron respetar la medida dada por el alcalde Arturo Fernández, sin embargo no están de acuerdo pues contaban con todos los permisos por parte de la comuna. Tenemos unos inconvenientes que esperamos podamos darle solución, porque nosotros teníamos un permiso y la misma gerencia que nos dio el permiso nos está desestimando, no entendemos por qué, por eso vamos a buscar las explicaciones del caso. ¿No les han explicado a raíz de qué...? Todavía no, hoy día vamos a ir a ver ese tema. Somos 90 comerciantes emprendedores. Los afectados además recalcaron que fueron previamente capacitados por la misma municipalidad y que desde hace 8 años participan en esta feria. Además recalcaron que tras ser ambulantes ellos se pusieron de acuerdo para formalizarse. Ya tenemos 8 años que la Municipalidad Provincial de Trujillo promueve la Feria Educa. Nosotros como he explicado anteriormente hemos sido ambulantes en su momento, entonces con la gestión del Coronel Elidio él nos propuso formalizarnos, por eso nos apoya por promover esta feria. Ya somos formales en cuanto a SUNAT, tenemos todos los documentos en reglas, somos asociaciones formalizadas, tenemos RUC todos, por eso nosotros no somos ambulantes, nosotros somos emprendedores formalizados que año a año nos apoya la Municipalidad, nos promueve la Municipalidad Provincial de Trujillo. Con respecto a las presuntas coimas que existiría para dar permiso a la realización de esta feria, los emprendedores indicaron que si esto es así debe sancionarse, pero que no es justo que se perjudiquen todos los emprendedores. Eso es lo que le han dicho al señor alcalde y entiendo su postura, porque él como alcalde si ha venido a combatir la corrupción, entendemos su acción de él, pero le pedimos que por favor nos escuche, porque hay que escuchar a ambas partes. Y como yo digo y vuelvo a repetir, si hay corrupción y acá está la persona corrupta, que se sancione, a la persona corrupta que se vaya, pero no podemos perjudicar a la Feria Educa, que es una feria que no solo nos perjudicamos a nosotros, también a la población, porque la población acude a comprar las cosas que nosotros le brindamos, o sea, ahorita están que nos buscan. Por eso, la población debe también hablar, aquí no ha habido corrupción, al menos de parte de los dirigentes no ha habido corrupción, pero si el alcalde o las personas que han dicho tienen las pruebas, que lo sancionen y nosotros nos comprometemos a sancionar. Esta feria debería culminar el 17 de abril y justamente este miércoles iba a ser la inauguración.